Great Wall Motor que cuenta con una marca totalmente eléctrica, se trata de Ora, la marca de vehículos 100% eléctricos más atractiva del momento. Que viene con innovaciones y tecnología inteligente y de vanguardia para satisfacer los estilos de vida y las necesidades de los consumidores que están cambiando a un mundo impulsado por tecnología de punta y cada vez más respetuoso con el, medio ambiente. La marca Ora se estableció oficialmente el 20 de agosto de 2018, cuenta con un equipo de investigadores, desarrolladores y diseñadores con alta calidad y experiencia de muchos países, incluidos Alemania, Austria, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. La marca Ora proviene de la pronunciación similar a Uller, que es el apellido de Leonard Uller, un matemático y físico de renombre, mundial cuyo genio y trabajo ayudaron a construir innovaciones. Pasando a lo que es la descripción de este vehículo, aquí encontramos características muy llamativas, como son sus enormes faros redondos, con una apariencia llamativa con una forma redondeada en estilo retro futurista, mostrando un diseño clásico que combina la última tecnología de conducción de una manera sorprendente, se, desarrollado la plataforma alemón. Una plataforma modular inteligente flexible y liviana con rendimiento y seguridad avanzada. En términos de apariencia, el Euler Godcat GT Mulan, está equipado con un nuevo estilo de envolvente frontal, unos juegos de faros redondos, una entrada de aire hexagonal de bajo. Al llegar al costado de la carrocería, el automóvil incorpora un borde rojo en la llanta, que puede demostrar aún más la extraordinaria identidad del vehículo. En lo relacionado al tamaño de la carrocería, la longitud es de 4.254 mm, el ancho 1.848 mm y la altura 1.596 mm, y la distancia entre ejes es de 2.650 mm, lo que es suficiente para crear un espacio interior confortable. En la parte trasera del automóvil, cuenta con un estilo de diseño minimalista y, moderno, esta parte trasera está reforzada en acero relativamente fuerte, y aparecerá un recinto trasero de gran tamaño en el automóvil. Imitando de elementos de fibra de carbono, ruedas en contraste, alerón trasero deportivo estilo GT. Al entrar en el automóvil, el usuario va a descubrir que el interior del Godcat GT Mulan realza aún más la sensación deportiva sobre la base del Godcat, adopta un esquema de color rojo o negro. La salida de aire acondicionado de tipo pasante está decorada en rojo y equipada con instrumento LCD de 7 pulgadas más una pantalla de control central de 10,25 pulgadas. También vale la pena mencionar que el nuevo automóvil utiliza un techo corredizo panorámico que se puede abrir y que el techo corredizo se puede controlar a través de un sistema de reconocimiento de voz. Los asientos son tratados de una forma llamativa, bordado en color rojo en el reposacabezas y el cinturón de seguridad del mismo color. Además, la versión EOLER Godcat GT Mulan está equipada con un sistema de asistencia a la conducción automática inteligente hora piloto 3.0 de nivel L2. Configuración cómoda, como un portón trasero eléctrico incorporado y asientos principal, y copilotó ajustables eléctricamente con función de calefacción, ventilación y masaje. En términos de potencia, el EOLER AOMA GT está equipado con un motor eléctrico con una potencia de 171 caballos de potencia y un par máximo de 250 N de torque. Con la función de inicio de expulsión hora launch más en el modo Sport, el tiempo de aceleración es de solo 6,9 segundos. Si hablamos de la duración, de la batería, HORA GT utiliza una batería de litio ternaria proporcionada por Oneycom Energi, con una capacidad de batería de 59,1 kWh y una autonomía net de 480 km. Los coches eléctricos no son la única tendencia en la selección de potencia de los vehículos. Pero incluyendo la transición a una era de integración de la evolución, el arte y la tecnología. Su objetivo es, ofrecer un estilo de vida cómodo, inteligente, seguro y ecológico a los consumidores de todo el mundo.